Niños con capacidades especiales fueron beneficiados por la campaña médica impulsada por la Escuela Santa Neca de Enseñanza Especializada. Oftalmólogos y nutricionistas fueron los médicos invitados para impulsar esta campaña. El objetivo es que esta reunión promueva una feria de salud, una feria de salud que nos permita desarrollar este derecho a la educación de manera consistente. Este evento lo hacemos tres veces al año, con el apoyo de Fosalud, con el apoyo de Zaprosar, con el apoyo de la Clínica del Tabaquismo y con el apoyo de la Unidad de Salud, doctor Tomás Pineda. Los padres de familia consideran que este tipo de jornada médica representa una ayuda tanto para ellos como para los niños con capacidades especiales. Pues sí, bueno, para los niños pues les ayuda, con lo de la salud, la vista, todo eso. Él necesita sobre la vista. Ahorita el niño ha pasado de los ojos y se me ha tratado bien y me parece bien las consultas que están dando y la atención que ellos brindan, ¿verdad? Los médicos que asisten a esta jornada realizan su trabajo con el mayor entusiasmo y también con la disposición de colaborar con la salud de los niños que participan en las jornadas médicas. Bueno, este día estamos apoyando, ¿verdad?, a la Escuela de SAES. En la Feria de Salud estamos brindando un poco de consejería sobre alimentación y nutrición para los niños y en general pues para la familia, ¿verdad? Y en algunos casos pues priorizando un poquito más. Si ellos necesitan una dieta individualizada se les está entregando también. ESAES realiza estas jornadas médicas tres veces al año para lograr mayor alcance en participantes y así obtener más niños beneficiados y con buena salud. Con imágenes de Jaime Gómez, Jaqueline Quintanilla, ATV Noticias.